Tiene miedo sal bueno de Acer of Angel, así que supongo que se quitaran a... ¡Uy! ¡Mira los vikings! Vale, pues adiós. Yo pensaba que se iban a quitar a Regar. Dejan Regar para el equipo de Team Liquid. Se lo dejan abierto. No sé, los vikings que en este mapa pues sí que tiene peligro, ¿no? Yo creo que es este, junto con Santuarios Infernales, el mapa que más peligro tiene este héroe, ¿no? Bien llevado. Y diría que con Camaldita también. También puede ser con Camaldita. Regar, que va a coger el equipo de Team Liquid. Yo creo que está muy, muy, muy claro. Lo siguiente será el equipo de Sándwich Monkey. Ver que piquea, ¿no? Volverán... Volverá a ver si eliminen esta partida. Se cogerá de primeras... ¡Uy! ¡Esperate! Que no va a ser Regar, que a lo mejor es... Estás a dar. Se está pensando el equipo de... De Team Liquid. Finalmente, mira. Estás a dar. Antes que Regar. No sé si ha sido la mejor elección de Team Liquid. Algo guarda bajo la manga, ¿no? Pero bueno... Sí, no, no. No sé. El Regar... De todas maneras, a principio de semana, sí lo veíamos... Empezamos viendo a Limín baneada. Luego se ha pasado a Regar. Y hoy tampoco se está dando absoluta prioridad a Regar. Y obviamente Limín ya, pues no sé, no se ha visto una sola vez como pick que ha vuelto a perder. Creo que Limín no ha ganado... No, creo no. Estoy seguro de que Limín no ha ganado ni una sola partida en esta fase final de la Enter the Storm 4. Desde el lunes todavía no la hemos visto ganar. Pero bueno, vamos a ver Zagara para The Sandwich Monkey. Zagara como que junto con Regar, ¿no? Son los dos picks a día de hoy. Suele ser la tónica, ¿no? De las partidas. Siempre suelen estar los dos bastante priorizados. Y bueno, pues veíamos como poco a poco esa Jaina se iba haciendo más fuerte. Y ahora es Sonia. Sonia y Zagara que me parecen dos picks extraordinarios para este mapa. Y en realidad para todos, ¿no? Lo sé, porque Zagara tiene una fase de línea brutal. Y Sonia... Es que a los asesinos los hace polvo. Los destruye prácticamente. El combo que llegaba a ejercer y la presión, ¿no? Sobre ellos, porque quitarte una Sonia encima no es tan fácil, ¿eh? Lo sé, porque... La corea enloquecida. Vas el arpón para llegar hacia ti. No sé, los tanques van a tener que hacer... Van a tener que plantarse bien porque... Uff. Ahí está. El Tassadar ya tiene compañero, que es ese Illidan, finalmente. Pues ahí está, lo sé, el tema de que hayan picado Illidan, Tassadar. Y ojito que podrían coger Regar, ¿eh? Podrían coger... Ahora hay que pensarlo, lo sé. ¿Avazur o Regar? ¿Qué te interesa más? ¡Hombre! Parece que va a ser Abazur. Supor ya tiene escogido. Y... Abazur se lo lleva muy, muy bien. Parece que... Así que... Que va a ser Abazur, finalmente. Ese, claro. Podrías haber piqueado Regar, pero... No nos vamos a engañar. Este mapa es muy grande. Vas a poder aprovechar Abazur muy bien con esas minas. Y encima, bueno, pues a la hora de que Illidan necesite un compañero... Tienes al bueno de Tassadar. Pero bueno, le toca Abazur ahora mismo a los chicos de Sandwich Monkey. Vamos a ver qué se quitan de encima. Tocaría un momento de un tanque. ¿Cuál sería el tanque perfecto para quitarle a Teal Liquid? Pienso yo, porque el daño... Bueno, Jaina incluso, vale. Me vale, la verdad. Pero no sé. Yo pienso que lo que más le puede fastidiar ahora mismo... Lo que tiene que quitar ahora mismo Teal Liquid es Johanna. Pienso que es necesario, porque el Cegar es muy potente... Es un counter muy potente de Illidan. También podrían quitar Muradin. Por el tema de reducirle la velocidad de ataque. Pero mira, fíjate. También ETC es un buen ban. A la hora de... Bueno, si se acerca a Illidan, pues tirarle un pogo. Pero lo dicho, es que ETC... No sé, como que no está funcionando, siguen baneándolo. Por ahora no hay nadie que le corte el pogo, ¿eh? Directamente al estar baneado... Como que... Sí, por eso mismo que digo. Que Teal Liquid lo quita porque... No lo tienen pensado, ¿no? Es que no tendrían a nadie que le cortase el pogo. Por ahora. O sea, que a lo mejor luego se cogen a Moradin. O a Johanna. Pero por ahora no se está cogiendo. Y Illidan sufre demasiado el CC. Yo creo que más que la velocidad de ataque... Además, ahora, de hecho, Abathor no se está llevando con mejora de velocidad de ataque. Se está llevando, como tú has dicho antes, a Minas. Y... Tampoco... La reducción de la velocidad de ataque, a lo mejor, no es tan prioritario como CCar a Illidan e intentar bustearlo. No sé, es verdad que antes se cogía mucho más Moradin. Ahora es DC por el Stump. Bueno, pues parece que le gusta más a los equipos para intentar conterear a Illidan. Vamos a ver qué sucede de momento el Johanna. Es la lección para The Sandwich Monkey. Que tiene que coger un héroe más. Y el Time Pool se le agota. Cinco segundos solamente. Vamos a ver quién será. Braewyn. Mira, justo... Perfecto. Estaba pensando, justo cuando lo había enseñado, porque para conterear a ese Illidan viene realmente bien con un buen Polimorph. Sonia lo va a pasar realmente bien matando a un Illidan que no va a poder hacer otra cosa que correr. Convertido en una ardillita. Team Liquid que tiene que coger dos héroes más. Vamos a ver qué escogen. Un guerrero... Podría ser Muradin. ¿Te imaginas? Chogal. Con Braewyn conterea bastante bien a Chogal, ¿eh? Sí. Les queda un pick, exactamente. Green Griss... Bueno, no está mal, ¿sabes? O sea, he tenido a Green Griss. Pero también obligarías al equipo de Sandwich Monkey a ir con Triple Guerrero, ¿no? Junto... Y picar a Leoric. Ojo, me sorprende que Thrall no esté piqueado en esta fase de pique. De hecho, eso te iba a decir. Se podrían... Bueno, si no tienes a... O sea, si te coges a Chogal, estaría... Green Griss abierto, que lo countería bastante bien. Thrall, que podría ir con el Asesino de Gigantes. Incluso Reynor, ¿no? Bueno, es verdad que Leoric es el... Si no el mejor de los mejores counter, pero hay otros, ¿sabes? Que tampoco... Muradin para Team Liquid. Muchísimo daño de cuerpo a cuerpo. Lo bueno es que Abazur va a tener donde elegir para ponerse encima. Y Tassadar combina bastante bien con estos personajes para curarlos con el escudo. Realmente me gusta muchísimo la setup que se ha montado Team Liquid, ¿eh? Bueno, pues a mí me gusta casi más la de San Wimmon, que son tres cuerpo a cuerpo. Zagara puede plantar muy bien las fauces. Tienes una Sonya que aguanta muy bien el daño cuerpo a cuerpo. De hecho, a Illidan y a Grey Mane los revienta. Johanna van a tener que pasar por delante de ella. Además, los va a cegar. Como Grey Mane se tire, si Johanna le ciega en el momento oportuno, le corta todo el daño. Brywin va a tener los polimorfos a placer. Creo que de San Wimmonkey tiene una setup muy buena para plantar cara a Team Liquid. Yo creo que Team Liquid solo cuenta con Tassadar como support y no sé yo si va a ser suficiente un escudito para salvar a ese Illidan, ¿eh? No va a haber curación ancestral, no va a haber escudo divino, no va a haber ninguna herramienta para salvarle la vida automáticamente a Illidan. Más allá de un escudo de Tassadar que no creo que sea problema para el San Wimmonkey. Porque tienen bastante, bastante daño, ¿eh? ¿Veremos a Balakus para intentar borrar a Illidan o a Kirin Gris? ¿Tú que crees? Lo sé. Sí, podría ir perfectamente. Además, precisamente, si va a Kus junto al daño de Zagara y al de Brywin, que han subido el daño de su Q, el desgaste, si consiguen hacer mucho daño esparcido, ya sea la flecha hambrienta saltando de uno a otro o incluso al mismo y Zagara también dando por saco, eso el Tassadar lo puede llegar a pasar muy mal. Y salvo Grey Main, que tiene algo más de daño con los Orbe, el daño de Tassadar a distancia lo puedes esquivar con relativamente, con una relativa facilidad, porque, bueno, la tormenta Xenica es estática y Illidan no va a poder entrar. Y Moradin, por si entra, lo va a tener que hacer con cuidado. Yo creo que Team Liquid puede ser interesante las etapas, pero The Sandwich Monkey tiene mejor planteada las peleas contra Team Liquid. Acaba de poner RPC en Twitter. Next Level Draft. Es como que, yo creo que se sienten contentos con el drafteo que han hecho y es para menos, ¿sabes? O sea, lo sé, acabas de decir todo lo importante, ¿no? Que tiene el equipo de Sandwich Monkey y todas las armas que pueden utilizar contra el equipo de Team Liquid. Como que esta partida me pinta muy interesante. De hecho, de hecho, no es solo lo que dice Wall que no van a poder subir a Illidan cuando use la metamorfosis. Es más, es que Illidan, como lo tenga cuidado, Brightwing le corta la... le hace el polimorf y la metamorfosis, bueno, pues a lo mejor para otra partida. Sí, 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 sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va la partida. De momento tenemos los 10-0 ya entrando en la sala, así que no creo que tarden mucho en empezar. Me sorprende Regar, que no ha estado baneado, me parece, y tampoco ha sido piqueado. Ojito, ¿eh? Ojito con esto. No, no, Regar diciendo Caldor. Exactamente, es que... No sé, ha sido curioso, ha sido curioso. Pero bueno, veremos, veremos. La segunda partida de la final del loser que está a puntito de comenzar, solo falta que le den a iniciar partida. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Aprovecho, mientras está la partida, mientras empieza, chicos, tuitead con el hashtag de héroesogeseries y pegar el enlace del stream también en el mismo tuit para participar en el sorteo de una montura de Cloud9. Después de esta partida vamos a dar, aparte, una skin, ¿vale? De acuerdo. Así que muchísima suerte a todos. Vamos a disfrutar de esta partida que empieza ya. Así que vamos a ponerlo en grande. Y que gane el mejor, chicos. De Sandwich Monkey, por cierto, hay que ponerle el 1 en el marcador que se lo han merecido. De Sandwich Monkey está ahí a un paso, ¿no? De llegar a la gran final. No sé. La verdad es que yo creo que Teal Liquid aún tiene algo que decir en este templo celeste. Pero es que, como lo que ha comentado, la setup de Sandwich Monkey le hace bastante counter a lo que tenía planeado el equipo de Teal Liquid. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué es lo que pasa, chicos. Os veo al final de la partida. Pasadlo bien. Perfecto. Bueno, a ver, nadie pues... Les toca... A ver, a ver. Vamos a ver... Si esta parte... Si se van con el 2-0, Fanatic... Perdón. De Sandwich Monkey. De Sandwich Monkey sería la única predicción que no hemos dicho ninguno. La única. ¿Verdad? Porque yo he dicho 2-1, ¿no? Sí, bueno. Me habéis obligado... Perdona, perdona, no he dicho. Me habéis obligado a decir el... El 2-1 para los... Para los monos. Oye, pues lo mismo al final hasta te sale bien, ¿sabes? Cuidadito. Yo desde luego ya no puedo ganar. Vamos a ver, porque en un principio... No sé si lo estás viendo de nadie... La verdad es que no. Pero bueno, mientras intento solucionarlo. Vale, bueno, pues me encargo yo un poquito. Vamos a ver, porque... Por ahora están cinco jugadores de Sandwich Monkey aquí en la zona del medio, ADRD, que me imagino que rotará ahora la zona del bot lane. Mientras tanto, Abazur en bot y Tassadar. Ahí en medio. A ver qué hace. Tragando bastante daño aquí, Joey, que se va a ir. No, vuelve a la carga. Realmente todo el daño este que están haciendo no tiene mucho sentido. Contra la composición de ese Monkey. Cuidadito, DRD, tragando muchísimo daño. Y una barbaridad, ¿eh? Por parte de ese Lowell y Herman Herr. ¿Ya estás entonces? Sí, sí, ya estoy aquí contigo. Fíjate, Shad, que está en la línea inferior, ¿no? Ayudando a sus compañeros. De hecho, debería derrotar a la de medio. Porque está... Bueno, Joey, yo creo que va a aguantar perfectamente contra BK. Se va a quedar aquí apoyando a este Illidan, que puede tener un sustito, ¿eh? Ojito, que Zharmoni, esta Johanna, consigue... Ahí, perdón, esa Sonia. Se me ha ido la cabeza. Esta Sonia puede pegar bastante, tanto en early como en late game. Y fíjate, lo que tú has dicho, no lo sé. Va a ir orientada a Bala, a la build de Kuz. Para fastidiar lo máximo posible, ¿no? A ese Illidan y a ese Kringriss, que se van a meter a melee contra ella. Una muy buena estrategia. Sobre todo este personaje, al ser tan polivalente, ¿no? Al poder ponerte diferentes builds. No la hemos visto en todo el día de hoy. Es la primera aparición. Sí, bueno. Otra vez la vemos sin parar. Esta vez no ha sido así. Pero bueno, parece que van a buscar los dos equipos, pelear la zona del medio. Cosa que no estamos acostumbrados a saber. Que hay Toyowy entrando por detrás. Vamos a ver si sale de sobre alguno. Todos estos intercambios favorecen realmente al equipo de The Sandwich Monkey, que tiene un Bright Wind. Y va a mantener muchísimo mejor a su equipo. Claro, fíjate. Ya empiezan a ganar la ventaja en experiencia. Este templo que se lo está quedando los chicos de Rojo, los chicos de The Sandwich Monkey. Y de hecho... Bueno, está solo en la top lane, ¿no? Esto es muy bueno porque ahora van a poder pelear el de top lane. Fíjate, se ha quedado aquí Sport Billy solito. Viene Herman, Harry Lowell a robarle unos cuantos tiros. Ve que ha estado también por la zona. Eh... Y Wolf que está, pues bueno, acechando. Pero lo que quiero decir es que la parte superior es que cuando acaban este templo de medio van a poder subir a pelearle. Aquí viene... Ojito que viene la iniciación. Vamos a ver que le están arreando un poquito la paliza al bueno de Lowell. Pero bueno, se ponía el escudo. Se ponía esa evasión. Y no pasaba nada. Eh... Shad. Mientras tanto, consiguiendo experiencia en la línea inferior. Lo bueno es que el equipo rival tiene un Bright Wind y como que se va a poder comparar un poco, ¿no? De hecho es más útil porque tiene un poquito de presencia. Zagara que acaba cayendo en la línea superior. No nos lo mostraban. Estas son buenas noticias para los chicos de Team Liquid. Y los últimos tiros del templo que se los queda. El equipo rojo, el equipo de Sandwich Monkey. Y ahora van a pelear el templo superior. Y Ojito que están a punto de construir el nivel 6. Y esto significa... Que los dos equipos van a estar en igualdad de experiencia y de nivel. Eh... Ahora mismo... La verdad es que no tienen... La tira por si tiene un Ojito que viene en Engage. Vamos a ver que está recibiendo una gran paliza. BK que se tiene que ir hacia atrás. Van a por Wolf es el objetivo. Fíjate, Joey. El bodyblock es perfecto. Acaba cayendo BK. Muy buena jugada por parte de los chicos de Team Liquid. Que tiene ganas de más. Harmonica se tiene que ir hacia atrás. Fíjate lo tocadito. Que se acaba de... Joey, Chris y compañía. Espérate que aún puede caer. Vas a ver por Billy si rematas la vida. Le ponen escudo. El pobre de Chris. Que va a acabar muriendo. Entre los cuatro jugadores del equipo. De Sandwich Monkey. Y los últimos tiritos... Son para el propio equipo. Fíjate, Shad. Que se pone un poquito a melee. Con esas manitas que tiene Abathur. Se pone en mitad de la línea. Para conseguir que las langostas salgan antes. Bueno, salgan más cerca, ¿no? De la estructura rival, perdón. Y Germán Herr, aguantando aquí la línea del top como un campeón. Lo sé. Bueno, pues aguantando todo lo que puede. Y empiezan a tener... Algo de sanación. Gracias al talento de nivel 7. Los chicos del equipo. Teal Liquid. Gracias a... Bueno, pues con el auto attack. Se van a curar bastante más. Muralink, por cierto. Al no tener ningún otro support. Decide por... Bueno, optar por la mejora de la regeneración. De ese segundo aliento. Se activará antes y curará bastante más. Me imagino que, bueno, que buscarán... Bueno, saben de hecho que el equipo que tiene tradeos largos. De este modo, pues aguantar un poco más. Campamento... Ja, rápido. Cuidadito que puede caer aquí. El señor es por Billy. ¿No lo están viendo? Por favor, que no lo pongan. Efectivamente, caía demasiado daño sobre él. Muy tarde. La cámara... Ya sabéis que no la encontramos nosotros, chicos. Que es la imagen que nos dan. Entonces... Alguna jugada siempre se pierde. No se puede estar atento a todo, ¿no? Pero fíjate. Quería que venía la caballería de los chicos... De Sandwich Monkey. A intentar buscar alguna aquí sobre Team Liquid. Pero bueno. Ahora mismo, que no tienen healer. Tienen que... Es momento, ¿no? De intentar sacar los campamentos. Ahora mismo... El mono de Herman Herr, ¿no? Que le gusta muchísimo Tassar. Bueno, pues acaba de limpiar ese campamento Easy. Shad, que sigue dando vueltas, ¿no? Por el mapa. Es muy bueno esto. Ya que... Intenta ofrecer el máximo pusheo con esas langostas. En las tres líneas. El campamento Hard. Que lo acaban sacando los chicos de Sandwich Monkey. Y esto significa... Que mientras tanto, en la parte superior... Pues bueno, va a estar topando un poquito a los minions, ¿no? Y con ese... Con ese simbionte. Y va a poder limpiar el campamento Hard. Pero uy, uy, uy. Es por Billy, que también está en la línea superior. Y ahora viene lo bueno. ¿Quién ganará, no? ¿Quién conseguirá el próximo templo? Que es bastante importante. Y sobre todo el duelo de línea del top, ¿no? ¿Quién pusheará más? ¿Quién acabará limpiando... Este campamento Hard. Vamos a ver que la posesión del templo... Por ahora la tienen los chicos de azul. Los tienen los chicos de Team Liquid. Y ojito que están muy cerca. Los dos equipos de la habilidad heroica. Vamos a ver si aquí se puede liar un poquito la teamfight, ¿no? A habilidad heroica que ya consiguen los chicos de The Sandwich Monkey. Vamos a ver si pueden contestar rápidamente Team Liquid con sus habilidades heroicas. Ahí están. El gancho que vamos a ver por parte de Muradín. Fíjate el muro. Va, aquí viene la teamfight. Fíjate, Johanna. Se tira para hacia adelante. Joey recibiendo una gran paliza. Aquí viene Brightwing. Ya van en desventaja, ¿no? Ya tiene la máxima presión en el Polimor, que es buenísimo. Podría caer. Y kill para los chicos. Ojito que puede ser una segunda. Va a ser Joey. ¡Oh, my God! Arrematándolo. Qué bueno eres, Armory. Fíjate, quién sabe de las pautas. ¡Sorpresa! Triple kill que se llevan los chicos de The Sandwich Monkey. Y van a seguir pusheando estas estructuras. El templo que lo dejan para un poquito más tarde. Hombre, eso está claro, ¿no? Puedes llevarte una estructura totalmente grata sin gastar los tiritos del templo. Pues se lo quedan. Fíjate, muy buena jugada la misma por parte de los chicos de The Sandwich Monkey. Y de hecho, lo sé, ha sido muy importante la aparición de Brightwing, ¿eh? Sí, no sé. Ahí ha ocurrido, como comentaba, que en cuanto se quedaba tocado de vida Lowell, Illidan, le tiraba el Polymorph por Billy y ni Metamorphosis ni nada. Se moría así, punto. Cae también... Bueno, al final, de hecho, se que sacan los últimos tiros. Cae la zona del medio. Espérate que no quica también el top. ¡Ay! Disparaba primero a la torre y no cae el tercer fuerte. Madre mía. Pero es que va a caer el tercer fuerte y todavía los chicos de Team Liquid no se han acercado ni siquiera a tirar un solo fuerte. Y voy a decir que por número... Cuidadito, esta pelea del boss... Se pueden venenar esto muchísimo y lo saben. Fíjate como vienen Zharmon y el primero pone el pecho. Vamos a ver si puedo intentar buscar la iniciación. No, no, aún no tiene ese talento de nivel 13. Que era una muy buena idea. Pero el boss que lo siguen, pues, lo siguen haciendo, ¿eh? No le dejan. Lo van a seguir haciendo el equipo. Sí, no, no. Yo voy a seguir ahí y dice que no... Que él quiere hacerlo. Que su corazón de enano le impide retirarse. No entiendo, la verdad. Ay, 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 el talento de nivel 13 que está casi más cerca del equipo de Sandwich Monkey. Yo ahora mismo estoy viendo a un Team Liquid. Lo sé, que no lo reconozco. Se está viendo sobrepasado por unos de Sandwich Monkey, ¿eh? Sí, de hecho, te voy a decir que por números, el único equipo que le ha sacado una victoria a nadie ha sido de Sandwich Monkey. El único equipo que ha conseguido ganar una partida a Natus Vincere. Pero bueno, vamos a ver. No me puedo creer como se vayan los monos. Con un 2-0 para casa contra Navi. O sea, contra Team Liquid. No sé, no... Sería como muy, muy, muy raro. Creo que jamás hubiera adivinado nadie el resultado este. Yo sinceramente apostaba por que Team Liquid iba... O por lo menos creía que Team Liquid iba a pasar, sinceramente. Pero bueno, bueno, aquí ya nos están dando la sorpresa, ¿no? No siempre es lo que parece. El equipo ahora mismo de Sandwich Monkey... Es que siempre decimos, no, Sandwich Monkey... Pero no es una tontería. Tiene unos verdaderos... Tiene un verdadero equipazo. Pero bueno, ahí salen los siguientes templos. Se va a liar, fíjate, que tienen los dos equipos. La igualdad de talentos ahora mismo la que acaba de conseguir este... El equipo de Team Liquid, ¿no? Ese nivel 13. Y el fuerte que no quiere que caiga, ¿no? Un Tassadar poniéndole esos escudos. Con unos cuantos tiritos. Fíjate, ahí ya está. Va a caer. Pero... Y ahora viene una cosa muy complicada, lo sé. Y si intenta meter Lowell o Kringgris... Se va a comer una polimor de Brywin. Lo que le va a otorgar que... Tassadar no puede hacer nada. Por mucho que le pongas escudos... Es un personaje que no puede escapar, ¿no? Está polimorfeado. Y eso es un gran problema. Fíjate aquí en la parte superior. Que me va a estar linchando de palos. Vamos a ver quién cae. Mientras tanto, muchísimo de lo que le está causando. Vamos a ver la punición por parte de la mano. Tiene que salir Joey con el salto del enano. Y este templo que se lo están aún peleando. Ahora sí mismo son los que tienen que retroceder el equipo de D-Liquid. Se ha recibido una auténtica paliza. Acaba muriendo. Es la copia, por cierto, del bueno de Abazur. Y el templo que se nos sigue quedando el equipo de Sandwich Monkey. No entiendo que sigan peleando. No entiendo por qué están peleando en vez de rotar a la zona del Bodane. Porque es que ahora... De Sandwich Monkey va a hacer... El templo es entero. Se va a acercar al 16. Pueden alargarlo. Y luego pelear entero el de Bodane. Sigan, siguen. Y siguen al D-Liquid. Por nada, chico. Cabezón el equipo de D-Liquid ahora mismo. Oquito que Joey. Está en problemas. Tiene que salir con el salto. Aún así se lo guarda para intentar salir en posteriores ocasiones. Y este templo que se lo termina sacando el equipo de Sandwich Monkey. Y van a rotar al D-Bot. Es que es lo que tú dices. Lo sé. No entiendo cómo está planteando la partida el equipo de D-Liquid. Me parece que la mayoría de sus decisiones no están siendo nada acertadas. Vamos a ver este campamento Easy que a lo mejor eso le sale caro. Van a buscar la posición. Fíjate cómo se tiraba hacia adelante. La Poli porque se comía, como te comentaba. Joey tiene que salir en salto hacia detrás. Vamos a ver Zalmoni que está bastante tocadito. Llega un momento posible. La copia de Zalmoni. ¡Oye, Fautes, niño! ¡Son preciosas! ¡Son preciosas las Fautes! Acá van a salir todos y explotan. Fíjate cómo explotan las palomitas. Triple kill que se lleva el equipo de The Sandwich Monkey. Y German Herr, vamos. Se escapa gracias a su cambio dimensional. Bueno, yo creo que después de esto podemos cerrar la partida. Ya sabemos lo que va a ocurrir. ¡Madre mía! Mira que te he dicho. Va a tener unas Fautes sencillas para meter a tres personas. Bueno, pues hasta Tassadar. Entra en esta Fautes ADRD que saca el pecho de Zer que tiene. German Herr, de hecho se ha salvado por el cambio dimensional. Si no, ni por esas y... Y bueno, asesinato porque el bueno de Shad no puede acudir a teamfight. No sé. Es que lo tienen entre mal, fatal y terriblemente fatal. No sé. Bueno, aquí que entra Joey que por cierto no entiendo muy bien el gancho. Cuidadito que se busca la pelea. ¡Madre mía! A tomar por saco Joey. ¡Uy! 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 ¡Madre mía, Joey! Que ha tenido por su vida... Lo he tenido hasta por la mía propia. Es que fíjate como han deleteado a un tanque tan duro como el es Muradin. Pero bueno, lo que tú comentas, ¿no? Ese gancho, aun siendo un solo tanque, el gancho yo creo que ha sido la peor decisión que ha podido tomar Joey. A ver, ¿a quién puede sacar de la pelea? No sé que te rente tanto como para perder el sustain aun siendo solo tanque. No sé, a ver, si el tema es, si vas con el gancho, que por cierto vas con ir ardiente y me acabo de fijar. Muy agresivo. Si vas con el gancho tienes que ir con un equipo de burst. No tienes un equipo de burst. Eso para empezar. Y segundo, si vas con el gancho, ¿por qué te estás cogiendo el tercer aliento? ¿Por qué te mejoras el segundo aliento? ¿No será mejor ir con más daño o con más cc o con más algo, pero no tercer aliento? Pero bueno, ahí lo tenemos. Cuidadito la pelea. Sí, bueno, Joey que no está muy acertado. Y fíjate, ahí viene Lowell con su metamorfosis. Vamos a ver si el menudo cagadón acaba de hacer ahora mismo. Es muy bueno, está recibiendo muchísimo daño. El sangre por sangre acaba desplazando el bueno de Muradín. Fíjate, Germán Herr que tiene que intentar escapar con el cambio de dimensional. Es un toquecito, acaba muriendo también Lowell. Doble kill que se lleva el equipo de The Sandwich Monkey. Va a caer también la copia por parte de Shad. No le está saliendo nada al equipo de The Liquid. Esta partida, lo sé, que está a punto de ser cerrada por los chicos de Sandwich Monkey. Yo creo que van a ir a por la fortaleza. Claro, claro. Y a la del medio también, claro. Es que lo sé, esto está acabado. La partida que cuando salgan los próximos templos se termina. Madre mía, que van a rotar al top también. Sí, 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 son muy ambiciosos, ¿no? Se va. No sé, lo sé, pienso que es por Billy y está haciendo un trabajo con ese Brightwing. No, no, aquí el que se está luciendo, sinceramente, para mí, está siendo ADRD. Hombre, después de las OVs. No sé, se te va de las manos también, Wolf. Habría que ver el daño, a ver si no lo vuelven a poner. Porque, bueno, tiene que estar haciendo bastante daño y muchísimo. Que de ahí de aquí Joey entrando otra vez. Joey, que no tiene miedo. Ese hijo del mal no tiene miedo. Puede con todo, chico. A ir ardiente con Muradin hace muchísimo daño. Así que... Ay, ay, ay. Pues no está siendo el mejor día para los chicos de Team Liquid. Que yo digo que es un equipazo. Lo sigo manteniendo, pero el día de hoy no están... Como dices tú, no los en su salsa. No, no, para nada. Pero bueno, vamos a ver. Porque ahora, de hecho, Brightwing ya tiene el Polymorph mejorado desde hace un par de niveles. Así que, si ya moría rápido el señor Kringris y el señor Illidan. Bueno, pues con el Polymorph mejorado, pues ya te vuelves loco. Joey aquí que saltaba, pero se pegaba un piñazo contra la pared. Se hace en el campamento hard. Y ahora mira, ahora mismo el equipo de Team Liquid va a tener que limpiar un Issy. Y se va a enfrentar a un The Sandwich Monkey. Que lo único que tiene que hacer es esperar al nivel 20. Intentar sacar los tiros de donde no esté el equipo de Team Liquid. Y en cuanto saquen nivel 20, pelear. Cuidadito aquí. Vamos a ver ADRD. Uy, que te pueden pillar, machote. Lo pillan y vamos. Madre mía. A tomar un saco. Sí, sí. Esto, vamos. Es más 18. Pobrecito. El bueno de ADRD que le acaban de destruir la vida prácticamente. Zharmonic. Que tiene que tirarse hacia atrás. Este templo, fíjate. Estaba en la parte superior. Shad se acabará de mover. Está Brightwing en la parte superior. Intentando destruir el campamento. Y sigue haciendo muchísima presión. No creo que este templo consiga destruir la fortaleza entera. Sube el equipo de Team Liquid hacia arriba. Tanto Chris como Herman Hurt. Vamos a ver si pueden acabar con el... El Dragon Férico. Es por Billy que tiene que salir de ahí. Y esto lo sé. Que pinta... No sé si se te ha parado el Clean Fit. Sí, sí, sí. Ah, vale, tío. Ahí vuelve. Ahí vuelve. Uy, ahí está. Sale finalmente del templo. Y está en la zona inferior. Acaba muriendo. Fíjate que a esto... Ahora no le puede pasar esto. Ahora mismo el equipo de Sandwich Monkey. Que se puede liar la teamfight. Y Tarmony que tiene que tirar hacia atrás. Fíjate, Shad. El daño que consigue hacer a Wolf. Con esa bala. Tiene que tirarse hacia la base. Tarmony que va a acabar cayendo. A manos del equipo de Team Liquid. Doble kill. A favor del equipo azul. Y espérate que BK... Sí que es muy duro. Y este boss que se lo va a sacar. El equipo de Team Liquid. Mira, si le dan una vuelta a esta partida... Y ahora por qué está peleando aquí... ¿Por qué está peleando aquí de Sandwich Monkey? Que le da a meter una fauce supongo para robarlo. Es que no lo entiendo. Sí, pero es que no lo entiendo. Te vas a... Ahora, pues bueno. Uy, la descarga de la tormenta. O sea, realmente por qué no te vas a por el templo de arriba y acabas de tirar la fortaleza. Hay decisiones, no sé, serán los nervios, ¿no? Supongo porque esta partida... Deberían de estar... Tienen la partida de cara. ¿Por qué buscar un teamfight estando en inferioridad numérica? Ves arriba, ves a la zona del top, te sacas los últimos tiros, intentas tirar la fortaleza... Y se acabó. Mucho más sencillo. Tampoco es algo que sea raro de pensar. Pero bueno, vamos a ver por qué ahora le toca a los chicos de Sandwich Monkey defender la fortaleza. Que me imagino que la perderán. Sería muy extraño conseguir defenderla con este boss a mitad de vida. Y bajando llega a Zarmony. Vamos a ver que aquí se puede liar la tipa. Y ahora mismo se agarra. Que él mete el gancho. Ahora sí que es bueno. Muy buena. Ahí viene el bueno de Braewyn. Entre todas abajo, compañero. Luego usa la metamos boss. Y está dentro de las fauces. Acaban de salir. Vamos a ver el muro. Mientras tanto, el boss pegando la puerta. Acaba cayendo. Kill para los chicos de Team Liquid. Vamos a ver también quién cae. El cubito de Braewyn. Que se junta junto con sus compañeros. Con la traslación curativa. Zarmony ahora metiendo el pecho demasiado. Podría caer. Fíjate el muro. Y se da la vuelta. Vamos a ver si pueden acabar muriendo los chicos de Team Liquid. Están muy caídos todos. Que es que está un toque. Acaba muriendo Tassadar. Vamos a ver si Chris es el siguiente. Venga que le puede rematar. No, consigue salvarse. No me lo creo. Se consigue salvar. Creo que llega a Zarmony. Dímelo. Que llega a Zarmony. Ahí está. No, pero Chris está muerto. Chris se acaba de matar el mismo. Ha tomado un camino erróneo. Y esto que le puede costar la partida al equipo de Team Liquid. Ojo que son ahora mismo dos personas menos en el equipo de Team Liquid. Y van a subir a por los últimos tiros. Deberían de ir yo creo a por la fortaleza directo. Creo que podrían hacerse el campamento hard y ir directamente a por la fortaleza. En vez de ir a por este templo. Porque con el templo no vas a tirar en fuerte ni... En presión, más o menos... En presión de... Más o menos son dos... Bueno, son dos... Uy, perdón. Son solo dos héroes. Lo sé, ¿no? Ese Illidan y ese Muradin. Claro. De hecho, Zagara va a salir antes. Vale, ahora... Y ahora buscar el Pusheo cuando ya van a revivir Tassadar. No sé. Está Illidan, ¿eh? Ojo que está Illidan por la zona. Vamos a ver si consigue ver ese campamento hard que se están haciendo. Pero lo que quiero decir es eso. Lo sé, que tú tenías razón, ¿no? Porque podrían haber buscado fuerte directamente. Lo único que tenían que haber... Lo tenían que haber conseguido. Pasando por encima de ese Illidan y pasando por encima de Muradin, ¿no? Es prácticamente sería un 4 contra 2. Claro, claro. No, no. Prácticamente no. Un 4 contra 2 en toda regla. Hubiera sido relativamente sencilla. Además, Zagara salía antes que cualquiera del equipo contrario. Van a hacer doble campamento easy. Me imagino que luego también harán el hard. Y ahora mismo, si salen dos templos, tendría la ventaja. La sigue teniendo el equipo rojo. El equipo de Sandwich Monkey. Pero vamos a ver. Porque estos últimos teamfights están complicando un poquito para los monetes. Y he de decir que Illidan a partir del nivel 20 coge mucha fuerza. Ya va con su metamorfosis de manera continua. Aún así, sigo creyendo lo mismo. Si el teamfight se alarga, beneficia a The Sandwich Monkey. Si el teamfight es algo más corto, en teoría debería de ganar... Me refiero esa larga a si es pokeando, si el equipo le deja que se vaya, si no es una batalla abierta en el que los dos equipos busquen el tradeo continuo. Todo lo que sean tradeos cortos, que le de tiempo a curarse, el equipo de Sandwich Monkey tiene las de ganar cuidadito a DRD que te puede llevar la sorpresa. Uy, vaya descarga de la tormenta. Madre mía. A DRD ha empezado una partida muy buena. Pero es que ha hecho dos facechecks. Que le ha podido costar la vida, pero gracias a esa descarga de la tormenta se ha conseguido salvar. El siguiente templo, el de la línea de medio que sale, se consigue el equipo de Sandwich Monkey. Podría cerrar la partida, el core se quedaría una baja vida. Bueno, intentando ir con cabezazo. Podrían terminar. Vamos a ver cómo queda esto. Joey, que es el más valiente que nadie, acaba de recibir un poquito de daño por parte de esos mutaliscos de ADRD. Y vamos a ver que aquí se va a montar la team fight. Esta podría ser la última team fight de la partida. Por parte de los dos equipos, ¿no? Si matas a cuatro, puedes ir al cabezazo por la línea inferior. O en el caso de... En el caso de Sandwich Monkey, puedes ir directamente al core, ¿no? Porque tendrías la mayor parte abierta. ¿Quieren pegar cabezazo? ¿Me lo estás diciendo de verdad? O entrar por detrás. Sí, no, no, van a entrar por detrás. Finalmente van a entrar por detrás. Vamos a ver qué pasa aquí, que tiene que meter un poquito el pechito. Wolf, que se pone... Perdón, Lowe, que se ponía por delante. Wolf, que con Bala, tiene que intentar burskear lo máximo posible a esa Illidan, ¿no? Con esa... Cuidado las minas, eh. Cuidado las minas. Y las minas de Abath, que pueden hacer muchísimo daño. Fíjate. ¡Uy, madre mía! Vale, retención. Oye, el Germán Herr, que se ha tenido que tirar el cambio de misión. Pero aquí vienen. Van a buscar el engage. Fíjate, Sporbilly, que está bastante tocadito. Vamos a ver. Escoa tormenta, que es perfecta. Zalmone, que le está bajando muchísimo el vida. Pero es todo reforzado. Acaba muriendo Bala. Acaba muriendo Wolf. También acaba muriendo Germán Herr. Ojo, que esto está muy tenso. ¿Quién puede ganar? Es Sporbilly, que está un toquecito de vida. No me lo creo. La Polimor, que le sigue por detrás a la copia de The Shad. Va a acabar muriendo estos doble kills a favor del equipo de los monos. Doble kill a favor del equipo de T-Link. Y Kree, por favor, remata la partida. Ojo, que se te gira demasiado. Beka, que sigue. Que continúa, lo sé. Y esto se para. Bueno, pues al final, al morir la copia de Abazur, se pone en una situación en la que no puede hacer nada el equipo de Team Liquid. Vamos a ver, porque de todas maneras los tiros estos no van a hacer apenas daño. Bajarán un poco el core, pero nada. Vamos a ver. Un 15%. Pero le deja abierto el core en todos los sentidos. Vamos a ver, porque están aquí esperando en el boss. No sé si quieren buscar trap. Van a poder hacer... Perfectamente. Podrían ir a hacer el backdoor, ¿no? Y al cabo. Cuidadito, Chris. Ay, 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 Chris. Es que es un poco complicado, ¿no? Ahora mismo es muy complicado para el equipo de T-Link porque no se puede meter. Pero tampoco puede ponerse a pelear de gratis el equipo de The Sandwich Monkey, ¿no? Ahora mismo es cuando acaba de salir Sonia. Debería de estar ya en camino. Y esto lo sé que... Vamos, que se me está parando como nunca. Por ahora, el equipo de Team Liquid esperando a ver que si se deciden hacer este boss limpiándose a Biomateria, que es bastante importante. Y los siguientes templos se vuelve a decidir, a no ser que haga una teamfight antes de los templos. ¿Qué? Ahora mismo ganar un... Uy, cuidadito, que parece que buscan... Me imagino que solo será la presión. No creo que quieran pegar el cabezazo. Se están haciendo el boss en el equipo contrario. Simplemente, fíjate cómo se da la vuelta para evitar que el equipo azul, el equipo de Team Liquid, acabe la partida. Cuidadito, que se dividen muchísimo. A ver, y aquí se van a encontrar con Lowell y compañía. Fíjate que lo polimorfeaba. Vamos a ver cómo carina esto. Muradin que acaba cayendo. Esto es lo peor. Está un toquecito, no lo sé. Por ahora, tímelo. Salva. Sí, no, no. Está un toque, está un toque. Las fauces que atrapan son un jugador. Vamos a ver, Shad, que está recibiendo la copia. Por lo menos, bastante daño. A de Redek que está muy bajito de vida. Acaba cayendo. No me lo creo. Esto no le puede pasar ahora mismo al Sandwich Monkey. Se está marcando la teamfight. Los chicos de Team Liquid. El templo que va a salir de aquí nada. Oh, Dios mío, es por Billy que se muere con una mina, chico. No me lo creo. No puede ser esto. No, no, no. Menos mal que se muere. Le llega a tocar una mina y se muere. Uno por uno, eh. Uno por uno. Eso está demasiado tenso, Lose, por favor. Vamos a ver el altar. Salen dos altares. Con tal de que controle uno el equipo de Sandwich Monkey, debería de ganar esta partida. Cuidadito, Shad. Van a la zona del medio. Vamos a ver qué ocurre. Parece que esto va a ser todo tuyo, eh. No tienen habilidad heroica. ¿Qué pasa? ¿Que no lo estás viendo? No, me parece que va a ser todo tuyo. Vale, bueno, pues Chris recibiendo bastante daño. Habilidad heroica sobre Chris. Todas las habilidades heroicas sobre Chris. La Polymore, cuidadito, Wall, que está recibiendo muchísimo daño. Chris acaba muerto. Ahora un Goldfield que está persiguiendo por el señor Illidan. También muere Illidan. Gerdam Her es el único que queda vivo. Esto se acaba para Team Liquid. Se nos va a ir Team Liquid con un 2 a 0. Shad, mientras que estamos sacando el templo de arriba. Pero esto que se acaba para Team Liquid. Sí, ahí está. Se van a acabar a pegar cabezazo al core. Podrían acabar... Bueno, sale a Joey a defender, pero me parece que poco va a hacer. No va a hacer prácticamente nada, ¿no? Porque los chicos... ¡Qué locura, chico! No me lo puedo creer. Team Liquid se va con un 2 a 0 a casa. Es que, lo sé. Planteate como un equipo como Team Liquid se va 2 a 0 a casa en una... En una Gosu, ¿no? Es que, vamos, me estoy tirando de los pelos. 2 a 0. 4 a 0. 5 a 0. 5 a 0. Y, pues, por lo que me estoy dando... Gracias.